Rarios, ¿por qué Plutón está triste, incluso desolado con asteroides en su órbita? Oye, Uraldo, ¿viste que Eris chocó contra Plutón y después de todo eso quedó desolado? Así sí lo vi cuando chocó y después quedó desolado Plutón y tenemos que arruinarlo. Así tienes razón, tenemos que ayudarlo. Oye Plutón. ¿Pero qué hacen aquí? ¿Pero qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? No solo queremos estar aquí para conversar contigo. Entonces quieren conversar conmigo para ver lo que me pasó antes que quedara desolado. Sí. Bueno, todo comenzó cuando eres Diego y charlamos y pregunto cómo sería si chocáramos y luego chocó contra mí y quedé desolado. Pero ya Eris chocó contra ti después de enfriadas y volverás a tu estado normal. Así tienes razón, volveré a la normalidad y estaré feliz. Nos avisas si volviste a la normalidad. ¿Qué? ¿Por qué los asteroides ya no están? ¿Qué? Mucho, mucho más tarde. Sí, uuuh. Oigan, Neptuno y Urano volvían a la normalidad. ¿En serio eso? ¿Volviste a la normalidad? Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides de suscribirte y dar like para más videos.